Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Elder Scrolls Kyren Santos y Seductores, una aventura inspirada en el mismísimo dios loco y trae nuevos objetos de equipo, enemigos, invocaciones y misiones secundarias Adentrate en las profundidades para descubrir estos fragmentos de las islas temblorosas y habíamos quedado en nuestra partida anterior, así, quietos en el medio de la ciudad, ¿por qué? Les paso a explicar por qué a continuación, porque esta explicación va a ser larga Resulta que un sanitario no tuvo mejor idea que romper un caño justo arriba de mi casa Así que vino alguien como loco a decirme que bueno, estaba lloviendo mi baño y de hecho se estaba lloviendo, así que me tuve que ir recién iniciada la aventura en la que estábamos haciendo, no sé qué, dos días de trasiego estuve un problema grande un problema grande en la casa, en el edificio me rompieron el baño lisa y llanamente, sin vueltas, sin nada me rompieron el baño podría haber sido peor, me podrían haber roto partes más complejas de la casa pero no, fue el baño y bueno todo lo que implica, ¿no es cierto? Teníamos que encontrar pruebas Acá en las madrigueras Las madrigueras no son lugar para ti, créeme Ah, no son lugar para mí ¿Y quién eres? Las madrigueras no son lugar para alguien como tú ¿Qué quieres? ¿Conocías a Waylin? Claro que sí Conozco a todos los que duermen en las madrigueras Por aquí soy una especie de repartidor de llaves Supongo que ahora alguien se quedará con su habitación Es donde va uno cuando no puede permitirse una habitación en ningún otro sitio Cuando abrieron las minas a alguien se le ocurrió meter aquí unas camas Trabajadores, enfermos, lisiados, estamos todos aquí Bueno Es cierto, te doy la bienvenida a Marcat, visitante Dales gracias a los divinos por tener la opción de vivir en otro sitio Lo siento, pero este tampoco es exactamente tu sitio Es duro confiar en alguien por aquí, pero de acuerdo Bien Puedo enseñarte unas cuantas cosas Pero si alguien te pregunta, nunca digas mi nombre Entendido Entendido Bien, 280 Subimos la discreción Somos gente discreta, que subió a nivel Debes subir a nivel para instruirte más, a ver, veamos Hasta la próxima Hasta la próxima Subimos de nivel Y con discreción ¿Qué quiero subir? Magia, aguante Salud Así en seco, nomás en seco No sé para dónde apuntar Ventajas para aumentar 2 A 2 niveles, subí sin tocar nada Caramba Y bueno, vamos a subir salud Que siempre es necesaria Y está, nada Bueno, volvemos a acabar A ver si me puedo entrenar un poquitito más Puedo enseñarte unas cuantas cosas Pero si alguien te pregunta, nunca digas mi nombre Entendido Bien Bien Bien, tenemos buen nivel de discreción La llevamos a 31 Bueno, no sé si estuvo bien, estuvo mal o qué Parecen minas duenas No te conviene estar aquí No le conviene a nadie Abrimos la puerta de Wayne A ver que tenía Pan Un pico ¿Qué es esto? Un plato de madera Un cofre Nota de Wayne Esto vale buena plata Esto vale buena plata Plato de madera No lo quiero Ya mismo me lo voy a sacar Porque me voy a andar juntando cosas robadas Que no me sirven para nada El plato de madera En varios Plato de madera FG Pide el plato de madera Acá está Cuidate el plato Vamos a ver que dice la nota Veamos la nota de Wayne Ha sido elegido Ha sido elegido para infundir miedo en el corazón de los nórdicos De mañana en el mercado sabrás lo que tienen que hacer M ¿Quién será M? Veamos ¿Quién será M? Bueno vamos a cerrar de la puerta ¿De quién más tenemos por acá? No, sí Keiren Necesitas algo No, vos necesitas A ver Q Bueno, sanadoras Curarte ¿No te sentís mejor? No Sí Un poco mejor ¿Qué haces merodeando de ese modo? Ni se te ocurra No No puedo hacer nada ¿Y esto qué hay acá? Acá no hay nada Bien Calder ahí en el medio como todos Vamos Vamos a preguntarle a este muchacho ¿Quién? Las madrigueras no son lugar para alguien ¿Conocías a Wayne? Ya le pregunté Claro que sí Conozco a todos los que Supongo que ahora alguien se quedará con su habitación Bien Bueno A ver en Q Dirigimos R Y Vamos a ver Acá está Y listo Ahí fuimos Has estado indagando donde no te llamaban Ay bueno Es hora de que aprendas una lección Ah mira Vos me vas a enseñar Tú ¿Quién te envía? Alguien a quien no le gusta que hagas preguntas Bueno creo que ya sé quién es Venga Veamos de qué eres cama Esto es lo que quieres Vamos Empleate a fondo Te vas a ir ahí con un pasmarote O te lo que quieres No te escaparás No te escaparás No te escaparás No te escaparás Vamos a irla Vamos a irla un poquito Vamos a irla un poquito Venga 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 Vas a quedar ahí como un pasmarote Defiéntate Ah bueno Una linda pelea estamos teniendo Dale Dale Te estoy dando todo Te estoy dando todo Una buena pelea Una buena pelea A quien le vas a enseñar A nadie le vas a enseñar No bajes las manos Yo le he hartado de ti No bajes las manos Ah y otra y otra Y otra y otra Y ahora con esta Te voy a partir en pena Si 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 Dale Ahí está Bueno cae dale ¿Se vas a quedar ahí como un pasmarote? Y pa Bueno a ver Contame Ahora te mandaré con los dioses No les gusta que hablemos con la gente Cuando estamos trabajando ¿A dónde tengo que ir ahora? Bueno vamos a poner Nada Voy a curar solito A ver que me dice el mapa Donde hay que ir Acá Casa abandonada Vamos a la casa abandonada A ver que hay para repartir ahí Estoy ocupado con el horno de fundición Superviso el horno de fundición de marca Si los trabajadores se pasan de la caña Los devuelvo a su sitio Bueno Saltamos a los Spiderman ¿Dónde estoy yendo para acá arriba? Salve compañero ¿Quién sos vos? Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre de Trabón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Trabón como cualquier otra habilidad? A ver para acá Casa abandonada ¿Dónde estás? A ver Gastón Distantes Vaya Siguar el cantor ahí no hay cable La sangre y la plata A ver que hay por acá Bueno No tengo nada contra la magia A ver, a ver Hay que subir Tranquilo, no va a pasar nada Acu vamos a ponernos La daga de hierro del cansancio Y La masa de malvado Bien La masa de malvado Daga de hierro La masa de malvado Ahí está Bueno, la quiere que paras así ¿Qué pelas así? Vaya Discúlpame ¿Qué has venido a hacer aquí? A ver He venido a ver Los primeros ¿Quién sos? Si insistes en preguntar Soy la criada Y el señor de la casa es anciano Y necesita descansar Así que si no tienes ningún asunto urgente Márchate Espera Está bien cielo Hazle pasar Sí Nepote Ya le has oído Adelante A ver Nepote ¿Qué nos tiene para decir? Disculpa Mi ama de llaves Es un tanto sobreprotectora conmigo ¿Qué quieres? Se los de Wayne Ah, sí Has demostrado ser implacable Bueno, al menos a mí me has cazado Llevo casi 20 años jugando a este juego Enviando a jóvenes a una muerte segura Todo en nombre de los renegados Y estoy cansado Muy cansado Mi rey Madanak Cuando el alzamiento sucumbió a manos de los nórdicos Lo arrojaron a las minas No sé ni cómo Pero aún vive Sigo recibiendo sus mensajes Y transmito sus órdenes sin cuestionármelo Querido muchacho ¿Qué te hace pensar que saldrás de aquí con vida? ¿Vieron cómo entrabas? La muchacha de la puerta es una agente de los renegados haciéndose pasar por una criada No te creas que eres de los primeros en llegar hasta aquí Y tampoco de los últimos Él es el rey Arapiento Un hombre que, en otro tiempo, controlaba toda la cuenca Él alimenta las pasiones de los oprimidos de esta ciudad Él les ordena que maten a los enemigos de los renegados en nuestro nombre Y todo desde la mina de Cidna Una cárcel nórdica La ironía es evidente Menciona que un alzamiento La cuenca y la cuenca son nuestras tierras Por eso somos los renegados Porque no podemos reclamar el hogar que legítimamente nos pertenece Pero durante la guerra de los nórdicos contra los elfos Tuvimos nuestro momento Les expulsamos de la cuenca tras un gran alzamiento Entonces, llegaron Ulfric y sus hombres Aquellos de nosotros que no huyeron fueron ejecutados Salvo unos pocos, mi rey y yo Bien, qué interesante Qué interesante Pero no saldrá ¡Ah, no! Ah, bueno, pues me la están dando Pero son renegados, pero no son boludos Bueno, aguante Aguante Venga, vamos acá Manos sanadoras las pelotas Curar Bien 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 Q Daga Y masa de Mola K Y masa de Mola K Bueno, querés hacerlo de magos Vamos a hacerlo de magos Mirá Vamos a hacerlo así, mirá Vamos a hacer Curación Y llamas Ah, y esto es un encuentro de magos No, no Me lo he imaginado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, nepote? Vení para acá, mirá Vos no querías hacer un encuentro de magos Vos no sabés que estás hablando con el archimago, ¿no? Diario de nepote Me voy a agarrar todo Copas buenas Copas buenas Y al medio de plata Y lo dejé en pelotas ahí en el piso Por viejo puto Viejo chupapija Bueno, no Este es un canal serio Vamos a robarle también Les vamos a sacar las botas buenas ¿Y qué hay acá? Un tocador ¿Qué tenés? Botas buenas Delantal de herrero Atuendo Túnica raída Todo lo que tengas Me lo llevo Porque estoy quemado Me calenté contigo Aguamía nórdica Me uso auxiliar vacío Mmm Me dejó enojado ese tipo A ver qué hay en el saco Sal Me la llevo Plato de madera Plato de madera Cuenco de madera Flauta Me voy a robar la flauta también De quemado que estoy Y el tambor Es mío también Y si pudiera cagarte Cagaba arriba Bueno Morgon Eh Ganzúa Ya de la que hace en el pote Ganillo de plata Y otra cosa A ver Cofre ¿Qué tenemos acá? Oro Es mío Y ese queso me gusta ¿Está? Y este otro también ¿Cómo se los voy a dejar A que venga Nadie a comerse atrás El queso este? Oro de guerra fundido A ver ¿Quién más tenemos por acá? Acá Esta fue muy espesita Ganzúa Llave de la casa Oro Atuendos de mierda No los quiero Y a ver ¿Qué hay acá? En el piso Un montón de ceniza Ganzúa Oro Bien Bueno ¿Qué estaba leyendo Nepote? El diario Me voy a llevar la comida Listo ¿Y acá qué hay? Eso de cabrante Sí También me lo llevo Lacha de leñador Porque soy malo Las patatas Que no pueden faltar Un lacha de leñador No la quiero El lacha de leñador No se la voy a dejar Acá tirada Bueno A ver ¿Qué tenemos por acá? Un expositor Es desasosiego Mirá Acá que hay En este cofre Jolmillo de mamut Oro Piel de lobo La túnica Que da tela Ah La banda Muy interesante ¿Es la banda O es la orquesta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Acá hay oro El sombrero bueno Oro Me voy a llevar Esa monedita De oro Ahí está El sombrero bueno No me es auxiliar A ver ¿Qué hay acá? Plancha y plato de madera No Acá hay algo Misterio Aumentó la ilusión Me quedé con el libro Ah Me voy a llevar Todos estos libracos Es lo que veremos Es lore Es forje Bueno Carbón vegetal Me lo llevo En este armario Que había Saco grande Vacío Y esto Acá no tiene nada El saco Tres manzanitas Muy bien Y acá hay unas gemas de alma Gemas de alma superior Las buenas También me las voy a llevar Mandeja Zanahoria Bueno Impecable Vamos a apretar la Q O mejor aún Miren Vamos a tocarla ahí Quiero ver Que armas tengo Junte una daga Acero Desasosiego Que hace la guerra Esta Para que huyan Del combate Mira Bueno La del cansancio Y la masa Y la masa Edric Muy bien No voy a robar más nada No me interesa Eso Salgo a la calle Como dice mi amigo Vacino Salgo para afuera Martincito Si estás escuchando Un saludo grande Para vos Veamos Que hay para hacer A donde hay que ir A la capilla de Talos Hay que ir a ver a Eltris Era para allá Si era para allá Deberías ir a ver a ese orco De la fortaleza De Piedra Baja Y pedirle que te porje Una armadura nueva Estaría bueno ¿No? El templo de Talos A ver Que te veo por acá Caramba En su Oro Murió Ahora te tenemos Que endosar Todos estos asesinatos Y acallar a los testigos Trabajo Trabajo Y más trabajo ¿Qué le hicieron a Eltris? Lo mismo que les hacemos A todos los matidos Que quieren cambiar las cosas Teníamos un acuerdo De lo más interesante A ver Cuatro Hasta que Eltris Y tú Habéis empezado A osmear Bueno ¿No querías dar Con el responsable De esos asesinatos? Vas a tener Tiempo de sobra En compañía Del Rey Arapiento En la mina de Cidna A ver Que me entrego Pacíficamente No me parece No me parece Aunque Que son dos ¿No? Tres Nosotros somos dos No me cogeré Escondido Nunca saldrás de Marcat Ah no Esta es la parte En la que Guardo La partida Una nueva partida Vamos A ver A ver Bien Esto me lo voy a tener Que tomar Con mucha calma Si si pegame 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 Que yo te como Con A ver La de Hierro Del Cansancio Y Masa de Mulacva No te vean Se la voy a dar A los tres A este mejor Bueno Vamos a correr Para este lado A ver Q Curación Con Lesson By A ver A ver Dada El cansancio Dada El cansancio Dada El cansancio Si Y Masa de Mulacva A ver A ver ¿Dónde está el otro? Bueno Aguarde 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 Curación Tengo Tengo a uno Acá atrás Q Dada El cansancio Masa de Mulacva Y hacemos Un cambio De A vos Te tocó Basta Ahí Bueno Me voy a curar Me voy a curar Si Hay uno Que cayó Ahí Si 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 Ya sé Como es todo Un guardia Y siguen Viniendo Guardia Bueno Vamos a ver Que podemos hacer La curación La curación Ya está La dada El cansancio Y la masa De Mulacva Bien 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 Acá Bueno Nos curamos Un poquito bien Q, dada al cansancio y damasada en el agua a una mano aumentó 61 siguen entrando, no hay problema, practicamos más que si le tengo que tirar toda la guardia abajo y se la tiraré bueno aguardenme un momento, acá me parece que la idea es que yo muera o por lo menos a ver, a ver, dada al cansancio y damasada en la guardia procuraré que caigas bien muy bien, avanzamos una Q, nuevamente, curación y una Aya la curamos una Q, dada al cansancio masa de Molatuar muy bien, no se haga problema mi querido, no se haga problema nos curamos pegamos, dada al cansancio masa de Molatuar esto es lo que quiero, si dártela te la voy a dar y te la vas a comer toda vas a desarrollar muy bien el escudo bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo que no corras aprende a caminar primero, mirá guardia de la ciudad de Marcat pronto dada a hierro el cansancio masa de Molatuar y esta es la jugada que la estoy deteniendo ah vamos a ver a ver Q curación y doble restauración bueno, si, decís lo que quieras yo te voy a dar con la dada de acero del cansancio y la masa de Molatuar que la estoy definiendo por una deuda y la masa de Molatuar una ebri a ver, a ver, donde hay más? ya está? acá estabas vos pero cuantos guardias tienen en esta ciudad? cuantos dagas hay? cuantos guardias hay? no, no, quedate tranquilo que te espero quietito dame un segundito que ya vas a ver lo que fue bueno, dame un momentito que me voy a curar ahora que te voy a dar con la garra de cansancio entonces? bien, Q, curación, left and right y por ahí viene otro y siguen con ganas de jugar, no se dan cuenta que van a marchar acá que me pueden mandar a toda la guardia que voy a comer crudo y más en el templo de Talos aún bueno no, Calder no, a vos, a vos o manos sanadoras por repente me siento mucho mejor obviamente 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 y yo también me siento mejor me doy cuenta que la gente de Morrowind no me quería tomar el pelo a ver flit una armadura ligera vamos a darle esta rupeja vamos a darle esta rupeja bien, mira Candel sigamos adelante tenemos que intercambiar cosas estoy a tus órdenes muy bien quiero que lleves de las armas la daga opa la daga cero quiero que lleves la espada de acero quiero que lleves bastantes flechas y flechas de acero un hacha de guerra un mandoble afilado y esta masa de acero y en atuendo quiero que lleves a ver armadura armadura no collar escudo de guardia de marcat unos guantaletes de piel unos guantaletes de piel el yermo de guardia y donde esta el ya se ya te lo di opa que tenes ahí tenemos que intercambiar cosas como puede ser como puede ser te di el mandoble afilado no claro que carajo te vas a poner atuendo opa no dejame ver he prometido portar tu carga bueno dejame ver que atuendo tenes escudo yermo y guantaletes de piel bueno hay mas atuendo que te quiero dar amuletos no anillos de oro tampoco atuendo tampoco botas tampoco capuchas de mago no collares tampoco delantares tampoco fragmentos de amuletos tampoco ropas buenas tampoco túnica 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 yermo bueno vamos a ver si te junto te sigo entonces me la habré puesto yo te sigo entonces seré tan tarado a ver que armas tengo que tengo puesto que atuendo anillo golpe menor armadura de ébano armadura de guardia de marcat esto te lo tengo que dar nos hemos detenido que pasa armadura he prometido portar tu carga bueno atuendo no me deja dar la armadura te sigo entonces caramba no me deja llave del museo duemer bien a ver acá flecha de acero la armadura bien flecha de acero la armadura y los guanteletes de piel y los guanteletes de piel eh vos tenes guanteletes sigamos adelante a ver decime como puedo servirte eh actuando guanteletes de piel ah ya tenes guanteletes de piel bien acá tenes una armadura de guardia de marcat bien vamos quedaste lindo estas con una armadura ligera a ver que tiene este otro guardia flechas de acero la armadura bien bien flechas la armadura flechas armadura hay mas muertos por acá flechas pesa 6 no me deje atuendo lo voy a tirar ah no quede pasado rosca bueno no hay problema inventario 361 pasado a ver que tengo varios que pueda desprenderme cormillos mamut no esto lo pagan bien fragmentos no el fuelle lo quiero quemas lingotes no me voy a desprender de nada pieles tampoco rubia estambor zafiro tampoco a ver en armas no quiero nada acero no necesito nada nada martillo de esos está en atuendo botas de pierna preciso botas buenas no me jode venderlas los collares no delantal del herrero va a ser un guardarropa no mas escudo de guardia no lo quiero cuantos aletes de piel no lo quiero y los yelmos no lo quiero y sigo pasado en peso bueno no lo quiero no lo quiero la túnica raída tampoco vamos a ver a a mi amigo sigo aquí bueno tenemos que intercambiar cosas te he prometido portar tu carga bueno vas a llevar en armas las flechas de acero vas a llevar el martillo de guerra élfico si tienes ganas la dada élfica la dada de cristal y un arco de casa y bueno la vamos a ir llevando porque tiene este flecha de acero armadura de marquette y acá quedó a ver el templo de Talos collar de alquimia menor esto no lo había visto y estos están todos desvestidos o no puedo pedir la bendición tengo la bendición de Talos muy bien a ver que me dice que me dice al salir no hay más guardias que me dice el journey bien se terminó la la quest esto no lo voy a hacer por ahora bien vía el blanco ah mira bueno un grado de hierro del cansancio y la masa de molaguar por orden del alto estás bajo arresto por asesinato y conspiración contra la ciudad de marcat ah sí no fui yo esto es un montaje no es que me engañas hay testigos de confianza que te han visto cometer varios asesinatos y por toda la ciudad circulan historias sobre tu comportamiento sospechoso ahora entrégate con calma y caramba caramba esta gente quiere que me entregue y yo no estoy para nada convencido de querer entregarme es más entonces se podría decir que me está divirtiendo esta charada no a cuantos más voy a tener que matar a cuantos más voy a tener que matar para poder no sé eh no quiero un juicio justo esto es todo lo que se hace así es todo lo que se hace así bueno aguarda un momento que nos vamos a curar que pasa que no me puedo curar no 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 me mató me mató no me podía curar no sé que fue lo que pasó a ver a ver a ver a ver a ver curación LR no 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 te creas que me engañas hay testigos de confianza que te han visto cometer varios asesinatos y por toda la ciudad circulan historias sobre tu comportamiento sospechoso ahora entrégate con calma ehhh no antes morir que ir a la cárcel no es que tengo a mi amigo que me cuida bueno bueno vamos con dada de hierro al cansancio y la masa de mal volar bueno vamos a curarnos a ver la dada de hierro al cansancio y la masa la masa del mal volar y la dada al cansancio me voy hey estoy de tu lado estoy de tu lado bueno pasa que tiene la misma ropa disculpame pero te vestís muy parecido no y basta mi ciudad no 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 esto no lo acepto de ninguna forma de ninguna manera voy a permitir algo así a ver a ver dijimos que teníamos la armadura de la guardia fecha de acero armadura de la guardia muy bien donde tenemos más trabajo la plata como mi padre y su padre algún día seré orfebre como mi padre eh ¿quieres jugar? de verdad vale elige al pilla pilla o al escondite eh la verdad ahora no puedo hola los mayores siempre sois un rollo siempre sois un rollo y bueno disculpame eh guardamos de nuevo vamos a guardar sistema guardar nueva partida nueva partida muy bien donde es que están los guardias el resto de los guardias a ver si me toca dármela con este date la vuelta y abandona la ciudad ese sería el movimiento inteligente un poco trabajo con quien quieres hablar es con el Jarl siempre se puede hacer dinero matando algún renegado en las colinas mientras que no te importe enfrentarte con hacha contra un montón de salvajes adoradores de los daedra practicantes de las artes oscuras la verdad que no me importa si, si a ver, a ver que es esto casa abandonada por acá no hay nadie, no? no hay guardias por acá yo los voy a cuidar señorito si a ver quiero dar más guardias necesitas algo? no no pero me gusta esa ropita compañero vayamos a tomar agua bien a ver acá hay dos donde están? mirá me están disparando no 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 vamos a curarnos Ah bueno, si me la pones así Que me la querés complicar, como que voy a hacer así Mirá ¿Ves como ya no es tan entretenido? Pelear conmigo ¡Avante! ¿Lo qué? ¿Qué vas a tratar? ¿Qué? Guardia de la ciudad, la flecha de acero Y la armadura te la voy a sacar porque no mereces Ser un guardia, te queda grande la armadura Muy grande Bueno, a ver a quién más le toca Acá Vamos a estar bien entrenaditos en la armadura No, 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 no me importa que te arruina Sí No es de recompensa en la vida ¿Y esto? ¿Cayó? Este ya lo había sacado todo No, 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 no ¿Con quién se creen que están hablando? Y no he tirado ningún grito todavía Las madrigueras La casa del supervisor del horno Posada de ganada Torre de guardia Capilla de Talos Templo de Ivela Laboratorio de ganada Fortaleza de piedra Casa abandonada Compañía comercial Casa de dolbún Casa de nepote La sala del tesoro Y yo agarré una llave Agarré una llave Y es de algo de los enanos Llave del tumulto De la brisa Del museo Duemer ¿Y dónde está el museo Duemer? Vamos a tener que averiguar Dónde es que están Como esas llamas He desconfiado Superviso el horno De fundición de marca Si los trabajadores No puedo hablar Mulus me azotará Si dejo de trabajar Es un maldito tirano Los sangre argentia No paran de azuzarle Para que nos explote Más y más Caramba No nos pagan casi nada Nos dan palizas Si cometemos algún error ¿Y dónde están Nuestros bondadosos Soberanos nórdicos? ¿Qué están haciendo? Típico ¿Pretendes hacer Entrar en razón A ese orco? Lo creeré Cuando lo vea Ya vas a dormir Hasta la próxima Eso es lo básico Siempre quejas Siempre con excusa Si un hombre Tiene tiempo ¿Qué? ¿Me estás diciendo Cómo tratar a mis trabajadores? ¿Quieres idea De cuánto metal Quiere que fundamos La familia sangre argentia? Espera A tus ganas Disminuiré los golpes Pero déjame en paz De acuerdo Bueno ¿Viste cómo nos podemos Ocupar bien de las cosas? A un orco Le tenés que hablar así ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy trabajando? No me lo puedo creer Alguien da la cara Por nosotros Toma Es mi sueldo De una semana No 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 quiero No quiero tu dinero No quiero tu plata Pero qué disparate ¿Qué es esto? Las madrigueras Vamos a ver como están los más deválidos A ver qué podemos hacer por ello Esto estaba cerrado Esto estaba cerrado No conozco a nadie aquí que no padezca ataxia o estertores ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Te quiero curar, mi negra Te quiero curar, Kairini Vamos a ver qué se traen estos tipos Ahí va, vení a hablar conmigo Las madrigueras no son lugar para alguien como tú ¿Qué, quién? Puedo enseñarte unas cuantas cosas No me puedes enseñar más Nunca digas mi nombre ¿Entendido? Bueno, gracias de todas formas Mira Ten cuidado Un poquitito más Te lo advierto, retrocede ¿Eh? Vaya ¿Sí? ¿Quién hay acá? ¿Y esto qué es? Me voy a quedar con la llave, no me molesta Acá No hay ninguna llave No, aparentemente no Bueno ¿Necesitas algo? No te conviene estar aquí No le conviene a nadie Pero yo vengo tratando de dar una mano A ver qué hay por acá Comida, porquerías varias Nos gustaría dejar alguna moneda de oro Si no se las doy en mano, no agarro viaje Nunca debería haber venido aquí No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces? No, no, no Dios, no Te voy a despedazar ¿Qué haces? Te mantengo Te voy a partir Bien, que tiene flecha, ganzúa, nota de Deirston Oro A ver qué dice la nota Nota de Deirston No está de Deirston Tengo que encargarme de un visitante de los figurinos Sin un espote Gran nariz quiere que se le dé una lección como de costumbre Pero me puedo tomar una pinta en la posada de sangre Argentina, no debería ser difícil Bueno Este se pensó que iba a ser fácil Pero no Este es un vendido No te acerques más No te acerques más Estoy buscando pistas Bien Me parece bien No estarás planeando quemar nada con eso, ¿verdad? Las madrigueras no son lugar para ti, créeme Sí, ya sé Pero no es lugar para nadie No me gusta que existan A ver Dicen que tengo que hablar con el ya Y dónde está la Casa del Llano Las madrigueras Torre de Guardia Posada de Sangre Argentia Capilla de Talos Templo de Ivela Laboratorio de Cancernos Fortaleza de Piedra Baja Sala del Tesoro Casa de Erno Casa Abandonada Casa de Erno Sala del Tesoro Vamos a la Sala del Tesoro No me termina de quedar bien claro Que es lo que se puede o no se puede hacer por acá Pero bueno Vamos a la Sala del Tesoro De última vez más que me digan No, mirá No era así la historia No veo guardias ¿Esto qué es? Cura de la Arpía Esto ya no me resulta tan interesante Soy el ayudante de Gorsa La ayudo con la forja A ver, a ver, a ver Oye Si necesitas algo Deberías hablar con Gorsa ¿Dónde está Gorsa? Enfaina tus armas y sal pacíficamente ¿Eh? ¿Quién? Falco Estás bajo arresto por asesinato y conspiración contra la ciudad de Markat No Yo no he sido Esto es un montaje No te creas que me engañas Hay testigos de confianza que te han Y por toda la ciudad Circulan historias sobre tu comportamiento sospechoso Ahora entrégate No se terminan de convencer Bien, vamos a curarnos Que alguien haga algo Flecha de acero Armadura de guardia Y anda a cagar Vamos a congelarlo No te irás de Skyrim con vida Yo creo que sí Y bueno Gana a cero el cansancio Ah, es pura gara Bien 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 Flecha de acero Armadura de guardia Bueno Esta ciudad a mi me parece bastante desagradable No me gusta nada Me voy a ir otro lado Es más Me voy a ir A mi casita de Ventalia Y Arnalia no Ventalia ¿Dónde está Ventalia? Acá 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 Al Palacio de los Reyes Quiero ir rápidamente hasta ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Bien Tenemos un mote para todos los que se buscan problemas con Aléjate de la residencia de Aretino Ese lugar está maldito Mirá Sifocarpio Quiero de esto ¿Sí? Mirá Ahí está el último momento Bueno Vamos caminando Junté unas flores y me llené Claro estoy lleno de Qué viaje Muy bien Abrimos Jardim Jardim Vaya uno a saber Cómo carajo se pronuncia ese nombre ¿Dónde están mis nenas? Hola mi amor Papá Has vuelto Te he traído un regalo papá Espero que te guste A ver Colmillo jabalí Bueno vení Luce Vení Tengo algo para ti Luce ¿Me has traído un regalo? Claro que sí Sí mi amor Te traje ¿Qué te traje? A ver En varios Ropita ¿Qué te gusta? El rojo El verde ¿A vos te gusta el verde? ¿No? Sí Vamos a darte el verde Y vamos a darte Una manzanita roja Una No te voy a dar trece Porque está algo O sea Bueno Vamos a darte dos manzanitas Sí Gracias No hay de qué gordita ¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¿La manzana verde? No, no, no Ahí la agarramos Vamos a bajar las cosas Por acá está la comida A ver Comida Las saguaneras nórdicas Las chuletas Los coles Todo Las patatas Las patatas Las patatas Siempre Hay mucha quesito Pizza Zanahoria Muy bien A ver Y por acá En esta estantería Vamos a poner Armas En caso El arco Las flechas De acero Y ¿Qué más? El atuendo El anillo de cancel Es de inventario Bueno Los anillos Las armaduras de guardia Las tres armaduras Mirá Los atuendos Las botas buenas Esto Creo que lo tengo que guardar En otro lado Collar alquimia menor Collar de oro con rubies Esto Collarcito de plata Collar de esmeralda El zafiro El delantal del herrero Esto no lo puedo dejar Las ropas buenas Si Esto no lo voy a dejar En otro lado Yemo de guardia De marca Si A ver en varios La antorcha La matista La bandeja La calavera del troll El carbón vegetal Los seis La cesta Los colmillos de mamut La escoba La flauta El fuelle Que me interesaba tener El granate Esto no va acá No La piel de cabra No va en el armario A ver Piel PPP Anillo No va en la piel de cabra ¿Dónde está la piel de cabra? Acá está la piel de cabra Muy bien Y estábamos viendo En varios Que dejaba Piel de oso Rubí perfecto Esto va acá El tambor Y Le voy a dar un vestido Amarillo A la nena Y zafiro No les puedo dar Porque son muy chicas Para ir jugando con joyas A ver que hay por acá Hola ¡Papá! No hay de que gordita Mira Quiero que te quedes Con el vestido Y no tengo más nada Gracias No hay de que Misielo Amarillita Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Acá estábamos Con el cofre Ingredientes Peladona Mucha sal Infocardio Bien Pociones Agarré Agarré unas cuantas Quedan todas ahí Bien Que otros libros Tengo Este es el imperio Tercera era Los diarios Que ya los leí Diario de Nepote El defensor De la retaguarda Ya lo había leído Yo gané puntos El vigilante De las piedras Tarta y diamantes Ya lo leí Regulaciones De Santa Alesia Bien El libro de Adonato Ya lo había leído Misterio Talara Volumen 4 La nota De Deirston La nota De Wailing Hola Los caminantes De la tumba Mirá Que interesante Pensión De Polilla Ancestral Para ser leído Por todos los novicios Del Templo La Orden La Polilla Ancestral Es tan antigua Como el nuevo Le elogiamos Y respetamos Y respetamos a nuestros Queridos antepayados Cuyo espíritu Se manifiesta En las polillas Ancestrales Cada polilla Lleva en sí Parte del espíritu De uno De nuestros ancestros Traducido Coloquialmente Como las ganas De paz Los pyjorn Pueden transformarse Mediante el canto En la seda Producida Por las polillas Ancestrales Cuando la seda Se irá Hasta formar Teles Entrelaza Con la genealogía De los respectivos Ancestros Los sentados Son vestimentas De magnífico poder Los adeptos A nuestra orden Están dotados De grandes poderes La seguridad De nuestros ancestros Puede transformar El futuro En presente Por esta razón A nuestra orden Y solo a nuestra orden Se le ha concedido El privilegio De interpretarlos De los pergaminos Antivos Estos escritos Están por encima De los dioses Incluida Aedra Y Daedra Pero tan privilegiada La visión De las entrañas De la realidad Tiene un precio Cada lectura De los pergaminos Antivos Es más profunda Que la anterior Cada una Sigue al monje Lecturo durante más tiempo Finalmente Con la última lectura Se alcanza Una comprensión Casi sublima Del contenido De este pergamino Pero el monje Se linea Permanentemente La luz de este mundo Y queda ciego Ya no podrá Hablar los pergaminos Nunca más Este monasterio Está dedicado al servicio De nuestros nobles miembros De nuestra orden Que ahora vive Como con las polillas Ancestrales Que ellos Tanto adoran Su dominio Encaja perfectamente Con las polillas Cuida En los que En las fragiles Creaturas Cantándoles Constantemente Procesan la seda Que produce Sinando un rollo De tela Que tejen Y mezclan Con la genealogía Y la historia De los ancestros Que crearon la seda Esa es una vida Así como ellos Cuidan de las polillas Ancestrales Nosotros cuidamos De las monjecías Mientras ellos Trabajan duro En la oscuridad Nosotros les servimos En la claridad Precisa en agua Y comida Nosotros se las facilitamos Precisa en herramientas Y muebles Nosotros se los facilitamos Precisa en permanecer En secreto Y en el anonimato Nosotros se los facilitamos Precisa en ayudantes Para vender el fruto De su trabajo Nosotros se los Bien Una vez también Los protegidos Hace muchas generaciones Godrum Vino a nuestro templo Cegada Recientemente Por las visiones De lo que iba a acontecer Trajo con ellas Sus enseñanzas Las visiones De los ancestros Pronosticaron la necesidad De que los monjes Se defendiesen Por sí mismos Entrenan y practican Las enseñanzas De Godrum Constantemente Son los maestros De la espada Sin espada Del hacha Sin hacha Como novicio Aprenderás Las enseñanzas De Godrum Aprenderás Los encantos Del puño De la paz Aprenderás Ha servido A los musqueseos Aprenderás A proveer Lo que precisemos En el tiempo Puede que Obtengas La paz Y la comprensión De las polillas Ancestrales Muy bien Interesante Lo tenemos acá Este armario Está vacío ¿Qué estás haciendo? No estarás cagando ¿No? Ah Está sentadita No me creí Cualquiera Veamos 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 A ver Encantador Arcano Desencantar Miedo al destruir Este objeto No conocía No conocía Alca Miedo No A ver Magia Ilusión A ver Destrucción Principiante 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 Todos principiantes Soy aprendiz En todo Piense que ¿Qué? ¿Está bien? Soy aprendiz Soy aprendiz Principiante En toda la magia Claro Debo hacer más salada ¿No? Más potente Que tenemos por acá Acá guardaba cositas lindas Si no me equivoco Chelmenano Bracelete Oficial Voto de Oficial Delmo de Oficial A ver acá Que estaba guardando Flecha Mandoble Virote Flecha Arco Bastón 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 Acá van todas las cosas lindas Que tengo para vos Si Esto no Esto lo dejo Adreno Atuendo No Capucha Amago aprendiz La voy a dejar acá Esto me parece Que no va acá ¿No? No Armas Atuendo Escudo orco Queda acá Túnica de restauración De mago Queda acá Queda acá Queda acá Collar de alquimia El amuleto extraño El amuleto estándar Bueno A ver si tengo Para guardar algo Por aquí Acá están las cosas lindas Varios Gemas No Lingotes No Oro No Piel No Eso va en otro lado Serían atuendos Amuleto extender Esto no lo puedo dejar Esto no lo puedo dejar Collar de alquimia Se queda Esto no Bien En armas no tengo nada que poner En libros Me gustaría ver Donde estoy dejando mis libros Donde guardo yo los libros Y acá creo Tengo la impresión De que Esto lo tengo que tomar todo Si 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 cada vez me convenzo más Armonía Pergaminos Podré destruir los pergaminos Y aprenderme los hechizos Bueno Bueno No sé Vamos a Libros Bueno Acá puedo dejar Todo lo que vaya En libros Estos libros No me puedo deshacer De estos libros Y a ver En varios Tengo Opa En varios dije Más mapas El mapa Varios Mapa de las tumbas del dragón Esto no puedo Piel de cara Esto no Pluma Las dejo acá Los rollos de papel Los dejo acá Y los tinteros Quedan aquí Bien 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 Me encanta mi casa Me encanta Ahí no tengo más Nada por dejar Acá está todo Prolijito Acá está disfrazado De archimago Y acá está disfrazado De YAR Bien Vamos a bajar Y ahí no hay nada Acá que guardo Ingredientes Ingredientes Y comida No tengo más Según tengo entendido Por acá Tenía los ingredientes Ahí había comida Tres coles No No quiero agarrar la jarra Aunque me molesta O si más fuerza la quiero Saco grande Tres tomates ¿Dónde carajo Estoy dejando los materiales? Ah Capaz que acá Sí No Acá están Las cosas duenas A ver En este saco Que estaba ahí en el piso Vacío Vacío Saco grande ¿Dónde estaba dejando Los materiales? Acá no sería Cuerno Flauta Flauta Esto no tiene que estar acá En el montón de vino Piel de Ciaro O si es de acá Eran las pieles Los cuernos Acá Acá Ahí van Las pieles Y esas cosas A ver Gema de arma superior Gema de poco común Jarra No Lingote de acero No Lingote de plátano Oro Piel de cabra Piel de ciervo Piel de gato salvaje Piel de lodo Piel de Ay Acá hay Porquerías varias ¿No? Sí A ver Paul no Diario no Flauta El bailarín Ah no Esta flauta Es Tiene su historia De ganzúa Gema de arma superior Jarra Esto queda acá Un grado nato No lo puedo dejar Lingote Llaves no Tomate tampoco Tengo que ver Donde es que estaba Dejando yo Deja Caldera Sexta 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 Estoy en el saco Acá también Hay cosas Hay algo Un poco ¿Y dónde estaba Dejando yo Los ingredientes? Acá Gemas del alma Las gemas Las estaba Dejando acá Los armarios F Gema de arma superior Y acá ¿Qué estaba Dejando? Este armario Estaba vacío Me gusta vivir aquí El árbol del parque Es muy bonita Acá Imposible Escamas de dragón ¿Dónde habré dejado Las escamas de dragón Y la piel de dragón? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde las habré dejado? Tendré que mirar Videos viejos No, esto era comida Saco pequeño Sal Saco grande Tomates Este saco Manzana verde Acá Tomates Manzana verde Juntos de sal Tomates Vamos a agarrar La calabaza Solución de magia adicional Eso que es Caramelo de miel En este saco Entonces Viene Todo lo que es comida Ah, y montones de sal Ah, no Pero la sal va Para ingredientes Ingredientes Más pociones Las dejamos acá Montones de sal Listo ¿Dónde estarán? Ah, mirá Le había agarrado Ahí está Esto va a ser algo mejor Libros No me puedo deshacer Ninguno Ya ves No En varios Adularia viene para acá Las escamas de dragón Vienen para acá Huesos de dragón Vienen para acá Los lingotes de acero También Los lingotes de acero También Los de turidón También Los lingotes de hierro Sí Vital y nano Sí Orialco Oro Plata Mineral de azote Coridón Mineral de hierro Mineral de naraquita Mineral de oriálco Mineral de oro Piedra lunar Mineral de plata Ahí está Ahí está Bueno En este saco Ahí No puedo creer Saco Acá está toda la porquería Que me quiero deshacer De varios Amatista Antorcha Bandeja Calavera Troll Carbón vegetal Cestas Los colmillos De mamut El cristal No va acá Va de al lado Escoba Flauta La flauta Bailarín No El fuelle Granate La jarra La pala Perfecto La sierra El tambor Estillo rojo De chitca Y zafiro Y quiero recuperar De acá La pala Quiero recuperar La sierra Quiero recuperar El hacha No Hacha De leñador Y está Eso Viene para acá Para este armario Varios El cristal Se queda acá La pala Se queda La sierra Se queda Y el Hacha De leñador Una se queda La otra Viaja para el saco Las flechas Las quiero meter acá El arco En casa También Y acá voy a dejar El pico Armas Pico A ver Que tiene A su hogador En el inventario Ah Mirá Atuendo Si Atuendo Anillo De oro De diamante De un granate Las armaduras Estas Viajan Las trece Atuendo 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 Las botas Buenas Los Rollares Las ropas Buenas El hielo Y ya estamos Bastante Más Livianitos No Si Acá van Las cosas Duemer Dijimos Varios Fragmentos Flauta Metal Duemer Sobrio Ya estamos En 85 A ver Que tenemos Un montón De llaves No Que vamos A hacer Que podemos Hacer Vamos A la M Y a la J Y a Misiones El Vial Blanco Nurelio Un alquimista De Dentalio Me ha pedido Que encuentre El legendario Vial Blanco Muy bien Esto es Ventalia Acuerdo Fortuito Recupero Con veo No queda Pedra Sin Un 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 Guardia Del Alba Escrituras De Sálido Hay que Viajar A Solsen Leyenda Prohibida Y varios Bueno Que es Interminable La lista Bueno El Vial Blanco Creo que Es lo más Importante En este momento Ah Y vos tenías Cosita Para verme ¿Qué pasa? Tenemos que Intercambiar Cosas Cortar Tu Carta Si 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 Quedate Con el Escudo Quedate Con las Flechas El Martillo De Guerra F Como lo vas A dar Esto No lo estás Usando Nada más Al Cero No estás Usando Esto Tampoco La Dora F Tampoco La Largadura No la quisiste Usar Nada Acero Tampoco Esto Lo quiero Y el Escudo Dándelo Quedate Con las Flechas De acero Daño Diez Dame Esto Bueno El mandoble El arco Es tuyo Vamos Veamos Acá Es acá Que está La basura Armas Plata De acero Plata De acero Las flechas De renegado El hacha De guerra De acero Esto No Y Esto Si Y el resto De cositas Lindas Van Todas Para arriba Armas De acero De acero De acero el de la basura de abajo, basura que juntamos y despues vendemos y bueno, tenemos mucho nada más, más atuendo, esto se queda acá, esto se queda acá, esto se queda acá y bueno, vamos a nuestra quest a ver a dónde hay que ir tenemos que salir de acá, a ver qué nos dice el mapamundi, a dónde es que tenemos que ir acá vamos rápidamente a la coba monada, por qué no y qué pasa espectro de hielo y esto, para, para, de dónde salió este dragón no, 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 ahora, y encima, y perros pero acá hay algo que no está haciendo muy justo acá va el cansancio mas a ver, mula placa Mira, nos viene un dragón ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con el dragón? Ahí está el dragón ¿Dónde está el bichejo ese? ¿Se fue el dragón? ¿Vino? ¿Nos dio dos piñas y se fue? Mira vos qué linda nene No quiso mucha joda A ver qué hay acá en esta urna Nada, está vacía A ver esta de acá Vacía Y esa otra acá que hay Corona sangrante Una funeraria Un granate perfecto Y oro Bueno, vamos a la cueva A ver qué pasa ¿Qué tenemos acá? ¿Para qué nos manda ese alquimista acá? El vial blanco ¿Eh? Oro tenía el esqueleto En la bolsa Lanzúa y oro Bien, avancemos Bien, avancemos Bien, avancemos Dientes de espectro Por acá movió el otro espectro, ¿no? Un montón de hielo Dientes de espectro Y esas porquerías Oro Más oro Está vacía Acá Podemos subir Por acá Sí A ver qué hay acá Está vacía Y la urna funeraria Oro Inclusión de aguante Está bien Urna funeraria Más oro Me gusta este lugar Sigamos adelante No, 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 Calder No, no No, Calder ¿Por qué te me pones? ¿Por qué sos un tipo tan incómodo? ¿Una funeraria? Oro Te gusta ponerte en lugares raros Así complicaditos, ¿eh? ¿Qué hay acá arriba? Nada Acá que hay Porta de hierro Por acá arriba ¿Qué hay? Nada 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 Ok, acá Ok, acá Ok 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 oro, ya estaba vacía, 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 bueno, batista, oro, polvo de huesos, acá en este cofre que tenemos, flechas de acero, resistencia al frío, masa de cristal, nunca había visto una masa de cristal, si, está raro, no? no hay algo en veneno de nuevo bueno, ya están los draught, inquieto, oro, polvo de huesos, el mandoble no lo quiero flecha nórdica, granate, oro, no me interesa el hacha antiguo, flecha de oro, oro, nada bien, veamos qué más hay por aquí, no, había visto algo, si no me equivoco, algo había visto acá herramientas de embalsamado a ver, en esta urna, oro qué grande, qué grande acá tenemos libritos y lingotes de hierro, de hierro dale, no juegas más, dale escudo de hierro, batista y oro estábamos viendo, lingotes de hierro el espejo bloquear aumenta a 29 mirá, me lo voy a llevar bien, abrió bien, abrió bien, abrió nuevo nivel, oro, poción de aguante, no los quiero para nada, vamos a subir el nivel entonces y elegimos magia, no, salud, si, salud, no quiero aumentar ninguna ventaja por ahora forma funeraria, oro, forma funeraria, oro ahora que tiene el draug bien, para atrás y a la derecha acá hay algo, no? vacío o vacío libro estropeado, yermo un órbico antiguo calavera, vamos a darle cuenta de una calaverita ahí de decoración para el cuarto de invitados, si? oro, polvo de huesos esta esta vacía, esta vacía y esta el draug no, 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 si, como no se, ni se levanta el chanord de caobro parece interesante este arco flexible nunca había un gote de hierro oro veneno un gote de oro un gote de oro herramienta en balsamart un gote de oro un gote de oro un gote de oro un gote de oro más un gote de oro un draught cinco de oro que lindo lugar para practicar la curación que tenemos ahora un poquito que me voy a curar porque me estoy prendiendo fuego curación no 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 te digo que no y no es no y recién empieza la reputa madre que me parió bueno creo que me voy a tomar un descanso me voy a ir a cenar capaz que me distraigo un poco mirando tele y les voy a prometer que esto no va a quedar así no se nos van a hinchar los ojos la cara todo nos cagaron a trompadas gente les mando un abrazo muy grande si les gusta lo que están viendo por favor se suscriben nos dan un like comentan nos dicen lo que quieran bueno o malo lo que les ocurra queremos oírlos y sabemos que están ahí porque vemos la cantidad de tiempo que miran estos vídeos y sabemos que están ahí están mirando así que por favor quiero escucharlos decir algo por lo menos leamos les mando un fuerte abrazo salud larga vida y prosperidad a todos nos estamos viendo en breve en otro episodio de Elder Scrolls Skyrim hasta la próxima mis amigos un gusto como siempre